¿Qué técnica experimental destacarías tú? ¿Cuál es la que más te gusta a ti? Yo trabajo mucho con solarigrafía. O sea, yo he hecho mucho doble exposición. En realidad, yo vengo de la doble exposición analógica en cámara y trabajando con un proceso que se llama, con una técnica que se llama Film Swap, ¿vale? Es intercambio de carretes. Tú haces un carrete y se lo envías a alguien en otra ciudad del mundo y esa persona volverá a poner el carrete y volverá a hacer las fotos sin saber nada de lo que hay. Entonces se produce en la propia cámara una doble exposición por intercambio de carretes. La doble exposición se puede realizar de muchísimas maneras distintas, pero este es producto de ese intercambio. Entonces realmente lo que tú estás viendo son como dos ciudades o dos retratos, lo que sea, que se van cruzando de forma totalmente azarosa porque tú no sabes qué hay en cada una de las fotos. No puedes jugar con la composición de la que ya hay o no la conoces. No, entonces claro, la gracia es eso, que es lo que se puede generar que ni tú ni la otra persona preveían que estaba, ¿no? Y eso está en la experimentación muy fuerte también, esta prueba, este error y este azar que está ahí puesto. Pero a mí también me gustan mucho las solarigrafías que son fotos del recorrido del sol, ¿vale? Que se hacen con una cámara como esta de cerveza. Esto es una lata, una lata de cerveza cortada por la parte superior, digamos. Esto es para poder poner el papel. Evidentemente esto se cierra, se hacen dos estenopos, pues yo he hecho todo estenopo, porque esto es una 360, pero se hace un estenopo muy pequeño que veo un alfiler. Hay un montón de vídeos en YouTube que explican y se pinta todo de negro para que no haya reflejos por dentro y se le pone papel fotográfico directamente, ¿vale? Papel fotográfico que no se revela ni nada después, simplemente se escanea y se guarda en oscuridad porque el proceso continúa y se digitaliza y se invierte en los colores. Y entonces estas cámaras se pueden dejar infinitamente. Hay cámaras que están hace 30 años tomando fotos del recorrido del sol. Entonces tú lo que ves en realidad es la cantidad de luz. Es muy pequeña y tú ves una línea así de cada día cómo va pasando el sol. Y entonces claro, te hace todo el recorrido del invierno y del verano. Por eso se recomienda que sea un año y que completes o medio de invierno a verano, de verano a invierno y que completes por lo menos medio cielo. Y es espectacular porque se ve ese recorrido del sol. Y esto viene de un proyecto que nos hemos celebrado en el 2020, los 20 años, Solaris, hecho por unos polacos y unos españoles, que lo que querían ver es cómo según el lugar donde tú estás del mundo, la curva del sol es diferente. O sea, realmente es un proyecto científico vinculado con la fotografía que te ayuda. La fotografía es un instrumento que te ayuda a captar la forma que tomaría la onda del sol. Y efectivamente se ve perfectamente, si tú te vas al polo norte, que el sol sale así. Y si tú te vas a Ecuador, hace una línea así. Dependiendo del lugar del mundo donde lo hagas, es diferente el resultado. Exactamente, porque la relación que tiene el sol con la tierra y cómo sale y baja es diferente en todos lados. Y eso lo puedes capturar con una cámara hecha así, con un papel y puesta encima de un árbol. No me quiero ni imaginar una persona que lleve 30 años con eso exponiendo, que llega allí y tiene una idea que, no sé, que alguien ha llegado y le ha dado una patada a la lata, no sé. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Por eso la gente, los especialistas en esto, hablan de harvest, de cosechar las latas, ¿vale? Porque se ponen en momentos específicos del año, porque tienen una humedad específica. Y después ellos dicen cosecharla, porque cuando tú vas a cosechar una fruta, una verdura, no sabes qué va a salir. Claro. A veces te sorprenden, hay cosechas muy buenas y hay cosechas muy malas. Y la destrucción de cámara es un clásico, porque la gente no sabe qué, le parece curioso, las mueves y claro, si se mueve, si se inclina, ya está. Es como que te queda una doble exposición, en realidad toda la primera parte de la exposición está de una manera y la otra parte del otro. Estás cambiando el encuadre, claro. Pero bueno, que tampoco es tan grave. Quiero decir, el 30 años seguramente habrá más de una modificación en esa cámara. Seguro.